¿Cuál crees que sea la mejor vellas? ¿La mejor arte? ¿La mejor arte musical de las siete? Pues obviamente, o sea, yo por mí lo veo como la música. Te gusta más la música que la pintura, que el teatro, que el cine. La música, o sea, y aparte en tan poco tiempo el expresar todo un sentimiento y el poder expresar lo que ha pasado en tan poco tiempo y que la gente lo sienta se me hace lo más cabrón. También obviamente, si le preguntas a un pintor, no sé, ¿cuál se te hace el arte más cabrón? Pues supongo va a decir, no, es que imprimir mi sentimiento en los lienzos, en así, creo que para cada artista su arte es el más cabrón, el más propio. ¿Crees? Yo digo que sí. ¿Tú no? Probablemente, pero a lo mejor alguien puede reconocer que el suyo no es tan bueno como otro, ¿no? Ok. Pues no creo que ninguno sea mejor ni peor. Creo que ya es cuestión... Son diferentes. Ajá, son diferentes y es ya como una cuestión más subjetiva, ¿no? De cada persona, ¿qué es lo que más le gusta? ¿Tú te consideras artista? ¿Artista? Pues creador más que artista. Creador, ok. Y me gusta crear. Ok. Yo digo que también tiene un poco de... Bueno, también de artista, diseñador, o sea, todo eso. Porque el comunicar cosas, tú lo estás comunicando al momento de transmisión, cuando haces tus transmisiones, cuando platicas con... La comunicación es importante. Entonces creo que también hay en todo, en la vida de todos hay un poco de arte. Sí, este cabrón. O sea, ¿tú lo dices nada más por el podcast o cómo? Como, no, pues todo, o sea, literalmente todo, todo siente que en algún punto lleva a un punto artístico. O sea, ya sea el podcast, ya sea que transmites en vivo o así, en tu vida hay un poco de eso. Todo es complejo si te metes más. Sí. Por ejemplo, la música alguien puede decir, es que como lo que estábamos hablando la vez pasada, de que oye, ¿y el psicólogo que solo te escucha? Ah, sí. Y yo dije así rápido, así de, yo dije rápido, pues es como si dijeras que el cantante solo canta. Sí, ¿no? O sea, sí, 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 o sea, yo lo dije por mame, güey, porque, no sé, se me hizo gracioso, se me hizo un chascarrillo, pero, pero no, obviamente tiene, tiene su nivel bastante de estudio, ¿no? Ajá, no, sí. O sea, no es como, no es un improvisado que vaya y digas, ay, yo, yo lo voy a hacer de psicólogo, cinco pesos por platicar conmigo diez minutos, o sea, güey, no, no es así. Sí, sí, no, la primera vez que fui al psicólogo me sentí un poco estafado, porque creo que es algo que, creo que es algo que mi mamá podría haber hecho conmigo, el platicar, la intercambiaron en una conversación, pero obviamente, o sea, yo, el hacerlo con una persona que no te juzgue, que no te conoce, creo que es lo que, por lo que pagas y también una parte, ¿no? Por lo que te sientes en confianza de contar tus cosas. Sí, normalmente. O sea, pues sí, no puedes dejar todo por encima. Ajá. Sí, si alguien se mete a la música va a decir, ah, un corte. O sea, si alguien te dice. Ahora metiste a teoría. Ahora metiste a la teoría. Si hay un güey que dice, sale, ¿no? Transmitiendo, ¿no? No, pues yo soy músico y así, pero, pero el güey nada más se montó sobre una base y, o sea. Sí, no puedes decir que eres músico, músico. Sí, o sea, eres letrista, estás componiendo algo. ¿Qué eres, compositor? Sí. ¿Que tocas algún instrumento? ¿Qué tal? Y, y ya, o sea, creo que para, para considerarte neta, por ejemplo, un músico, pintor, en lo que hace que hagas, o sea, te debes de meter en eso, te debes de, de hundir sobre y, y estudiar. ¿Y crees que también tengas que tocar temas que no te gustan? Sí. Como por ejemplo decir, no, es que a mí no me gusta la teoría musical. O sea, obviamente. Es que a mí no me gusta componer, no me gusta escribir. No te dediques a esto. O sea, si te dicen, si te dicen, oye, me gusta la música, pero, pero no estaría dispuesto a estudiar, no sé, teoría musical, que el solfeo es algo bastante extenso y, y un poco, o sea, ni yo hay veces que lo entiendo y tengo primos preparados, primos que, que han tomado un buen de clases de solfeo y así, y es algo muy cabrón. O sea, obviamente, cuando ya te metes y lo entiendes y lo analizas y dices, ah, ¿por qué es esto? ¿Por qué es esto? Pues ya, no es tan, no es tan difícil y le vas agarrando, pero es la práctica. Pero si un güey le dice, no, no quiero estudiar teoría musical, su güey, o sea, pues, ¿qué quieres? O sea, no puedes, es como, te tienes que meter eso para, para ser músico, si no, no lo seas. Si no, no eres músico, ¿no? Obviamente, no todo va a ser que te guste, va a haber cosas que no te gusten. ¿Y tal vez tienes que meter a ver cosas de electrónica? Ah, no lo sé, tal vez en algún punto, yo siento que sí. Por ejemplo. O sea, decir, no, pues es que este cable es por esto, esto y esto, y esto funciona por Es como, es como conectar el equipo de acá, o sea, la interfaz, conectar todos los monitores y así, pues obviamente también lleva una parte electrónica. Pero, pero no sé, si alguien no sabe y llega a un estudio, aunque sea el mejor estudio, güey, aunque sea el estudio más cabrón, él, él por sí solo no lo va a saber ocupar. ¿Por qué? ¿Por qué no estudia? Sí, porque no lo sabe ocupar. Y no me refiero a un estudio, a un estudio como universidad, así, como de universidad o así, como una carrera. Pero, por ejemplo, yo me considero que he estado estudiando en estos siete años que llevo y en los anteriores, que fue cuando aprendí a tocar, no sé, instrumentos, ¿no? Tarra, el quinto, el acordeón, o sea, algunos. Entonces, creo que así es esto. Entonces, yo no me considero estudiado, por ejemplo, en una carrera o así, porque no lo he contemplado ahorita. Creo que mediante la práctica que estoy teniendo y la práctica que he tenido de todos estos años, pues lo puedo llevar a cabo, por mi cuenta.